Un príncipe, un príncipe, un príncipe Soy yo Un príncipe, un príncipe, un príncipe Por el que me llegó tu amor Como un príncipe me siento Porque me llegó tu amor Como un príncipe me siento Y lo sentirás que soy Como un príncipe me siento Como un príncipe yo soy Me entregaste tú la vida El tesoro del amor Un príncipe, un príncipe, un príncipe Soy yo Un príncipe, un príncipe, un príncipe Viajaré yo por tu cuerpo Sentirás tú mi calor Y tendremos para siempre El tesoro del amor Como un príncipe me siento Como un príncipe yo soy Me entregaste tú la vida El tesoro de tu amor Un príncipe, un príncipe, un príncipe Soy yo Un príncipe, un príncipe, un príncipe Porque tengo tu calor Un príncipe, un príncipe, un príncipe Porque te quiero Un príncipe, un príncipe, un príncipe Como un príncipe yo soy Un príncipe, un príncipe, un príncipe Y eso es todo por tu amor Mira, príncipe compadre Un príncipe, un príncipe, un príncipe Porque te quiero Un príncipe, un príncipe, un príncipe Porque tengo tu calor Un príncipe, un príncipe, un príncipe Porque me llegó tu amor Un príncipe, un príncipe, un príncipe Y lo sentirás que soy Un príncipe, un príncipe, un príncipe Como un príncipe yo soy Un príncipe, un príncipe, un príncipe Y eso es todo por tu amor Mira Príncipe compay Príncipe compay